No cabe no en una hora de paseo por la plaza, este dolor que traspasa el pecho de la Señora. Nadie sabe cómo llora, nadie entiende su querella, tan solo siguen su huella aquellas que han dado a luz y están junto a cada cruz de sus hijos, como ella. Las mujeres de la villa hoy a mirarla se paran, como si todas lloraran a través de su mejilla. Ellas van de orilla a orilla caminando en derredor, pues quien no dio por amor todo como una mujer jamás podrá comprender la hondura de este dolor. ¡Gracias por ver el video! La Hermandad del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Virgen de los Dolores tiene como fecha los años 1955-1956 más o menos, aunque tenemos que reivindicar que en todos sitios está escrito que es en 1989, pero esa fecha es cuando se anexiona la recién creada Hermandad del Humildad y Paciencia en la sesión masculina, donde ya se podían entrar los hombres porque nuestra característica principal es que era una hermandad solamente de mujeres. En ese año, en 1956, viña Antonia, viuda de don Miguel Herrero, reunió a un montón de mujeres desde su finca y desde sus establecimientos que tenía y creó la hermandad para sacar la hermandad a la calle. La hermandad ha estado recabando información de dónde es la Virgen y de qué autor tiene y lo que hemos encontrado es que está datada desde 1676 en un inventario que se recoge en Madrid del convento. En ella se decía que había una sala de Dolores donde había un Cristo de la Humildad y Paciencia y a la derecha la Virgen de Dolores y un San Juan Evangelista. Por eso sabemos que es de esa fecha. Dicen que de talleres canarios, pero no tiene una autoría concreta. En estos momentos somos unos 250 hermanos y la pena tan grande es que gran mayoría de los hermanos son señores ya mayores que fueron fundadoras de dicha hermandad y que no acompañan por la edad que tienen. Tras un quinario que se le hace a la Virgen de Dolores, el viernes sale a la plaza. Ese día queda como inaugurada la Semana Grande de la Villa. Sale a la plaza y para hacer su paseo o procesión y digo paseo porque es la única imagen de toda la Semana Santa que da la vuelta paseando a la Plaza de la Constitución. Pasa muy despacio, deslumbra mucho su manto de estrella, manto que cuando vuelve a salir con el Cristo de la humildad y paciencia el miércoles se le cambia y se le pone otro totalmente oscuro presagiando lo que va a pasar. Otra característica es que casi siempre su altar ha estado enramado con orejas de burro que se traían desde las fincas de los altos de la Orotava y que contemplándola tendríamos que ver cómo ella soporta el dolor ante lo que iba a pasar. Si a nosotros nos dijeran que nuestro hijo va a morir o que vamos a tener una enfermedad larga o que vamos a sufrir algo insoportable seguramente nos desesperaríamos y sin embargo en su rostro se denota la confianza y la fe que puso en Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.